Le retiro, me retiro No puedo, no puedo ni amar No puedo ni cantar No puedo ni llorar Y que por no poder, no puedo ni odiar No puedo echar ni ver O quemo el corpote Hei de vivir Se lle chaman vivir O que me deixaste Hei de morrer Te muerto Hei de descansar No te hei de picar Descansarei El dedo hei de ser Por su corpote en fin La alma no note Eu poderei A marcha o dare ser Home, que na vida Eu sempre quixen ser Miña mujer No me deixas falar No me deixas falar Miña mujer No me deixas pensar No me deixas pensar Y que por no poder No puedo ni amar No puedo ni cantar No puedo ni llorar Y que por no poder No puedo ni mollar No puedo echar ni ver O quemo el corpote No me deixas pensar Y que por no poder No me deixas pensar Y que por no poder No me deixas pensar Y que por no poder No me deixas pensar No me deixas pensar No quiero que por no poder No me deixas Edgar No me deixas patient No me deixasAD Ciudadanos es así, sentir las tristuras que ellos para vivir. Quisiera estar Ciudadanos es así, sentir las tristuras que ellos para vivir. Obes que duermen en paña y viven juntos en la corte, a calor en las vacas de España sentirse más fortes. Quisiera estar Ciudadanos es así, sentir las tristuras que ellos para vivir. Quisiera estar Ciudadanos es así, sentir las tristuras que ellos para vivir. Obes que tremen en la noche, en la noche embreñada de meiras, en la noche embreñada de meiras, en la noche embreñada de meiras. Quisiera estar Ciudadanos es así, sentir las tristuras que ellos para vivir. Quisiera estar Ciudadanos es así, sentir las tristuras que ellos para vivir. Quisiera estar Ciudadanos es así, sentir las tristuras que ellos para vivir. Quisiera estas chingaderas así, sentirás tristuras que hay desfamilir A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver 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 Quisiera A ver A ver A ver A ver